Las ciudades crecen, evolucionan y se transforman. San José de Cúcuta ha tomado la decisión de dar un gran paso actualizando su sistema público de iluminación de luz sodio a la mejor tecnología LED con grandes y mejores características que permiten prestar un servicio óptimo y a tiempo, mejorando la seguridad ciudadana. Hacer frente a este reto de reemplazar, expandir e iluminar la ciudad con 50.000 luminarias LED requiere un despliegue de infraestructura, equipos especializados, personal técnico y calificado para hacer el diseño, la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alumbrado público. Las luminarias LED instaladas cuentan con un sistema de fotocontrol que tiene como función interrumpir el flujo de energía de la red hacia la luminaria en presencia de luz solar para mantener la luminaria en estado apagado mientras se está de día y permitir el flujo de energía y funcionamiento de la misma en ausencia de luz natural. Dependiendo del tipo de sector donde se ubique la luminaria, ya sea un parque, una avenida, un sendero natural y dependiendo de la necesidad de iluminación requerida, se cuenta con diferentes niveles de potencia, emiten diferentes niveles de intensidad lumínica. Las potencias de las luminarias van desde 35 vatios hasta los 400 vatios, la de mayor capacidad. Esta distribución se realiza según patrones aplicados en un software especializado. De esta manera, se asegura la mejor distribución y aprovechamiento de la energía pública y como resultado, ahorro, seguridad y una ciudad renovada. La luz de sodio, por su incandescencia y sus compuestos químicos, contamina el medio ambiente y requiere mayor consumo de energía, que está directamente asociado a la liberación de dióxido de carbono, perjudicial para el medio ambiente. La bombilla de sodio contamina incluso después de su vida útil. Es por esto que dentro de la planificación del proyecto se tuvo en cuenta la disposición final de las antiguas luminarias, las cuales son entregadas a un operador especializado que garantiza el correcto manejo y disposición final de los residuos peligrosos y contaminantes como el sodio y mercurio que contenían las antiguas luminarias desinstaladas. Por ser electroluminescente, no arroja ningún compuesto químico convirtiéndose en una de las grandes ventajas de esta tecnología. Adicionalmente, emite mayores niveles de luminancia en comparación con las bombillas incandescentes y esto se traduce en menor consumo de energía, alcanzando un ahorro de hasta 50%. Adicionalmente, las luminarias cuentan con un periodo de vida útil mayor y más confiable. El consorcio SJC ha implementado un sistema computarizado que identifica unas características claves en cada una de las luminarias, lo cual permite realizar un seguimiento activo y mejorar los tiempos de respuesta a la hora de realizar un mantenimiento preventivo o correctivo en el caso que sea necesario. De esta manera, San José de Cúcuta se convierte en el mayor proyecto de sustitución de tecnología, líder a nivel nacional en mejora del medio ambiente y una de las primeras ciudades en implementar 100% este moderno y eficiente sistema de alumbrado público. Apostando a convertirse en una ciudad sostenible y con entornos agradables para disfrutar el paisaje nocturno tras la puesta del sol.